Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de StarDivalet, yo soy LeJane y hoy os traigo una noticia increíble que ahora mismo me he metido en Twitter y lo he visto y ha sido una cosa que no me esperaba para nada la verdad y como veis esta noticia es de hace dos horas pero bueno vosotros lo vais a ver un poco más tarde pero la noticia como estáis viendo no sé si alguien habrá subido ya un vídeo o cualquier cosilla ya anunciándolo yo no lo he visto, lo he visto aquí en Twitter así que si no seguís al creador de StarDivalet que es ConcernApe os lo recomiendo que lo sigáis para enteraros de todas las noticias para saber cualquier cosa de actualización y cualquier cosa es la fuente más fiable que podéis seguir ¿vale? y bueno si me queréis seguir a mí también en Twitter pues también os lo agradezco y bueno vamos a leer lo que es esta noticia porque me ha sorprendido un montón vosotros lo estaréis viendo en el título y es la primera copa que se va a celebrar de un torneo que es una copa que se va a celebrar de Stardew Valley y por lo que he estado leyendo es que hay un premio de 40.000 dólares creo que son sí porque son ingleses serán dólares así que sí en dólares y bueno lo hace con colaboración insuperable Z no sé quién es son los que hacemos rápidamente la excelencia entonces no es un acto sino un hábito no es una persona súper conocida tiene 1055 seguidores no tiene muchos seguidores tampoco pero no sé será conocido de él o cualquier cosita y va a hacer un torneo junto a él bueno me complace anunciar la primera copa de Stardew Valley oficial es una competencia de habilidades conocimiento y trabajo en equipo con un premio acumulado de más de 40.000 dólares mira a algunos de los jugadores más dedicados a Stardew Valley en su elemento el evento principal es el 4 de septiembre a las 9 am PST bueno si queréis saber la hora que es en vuestro país ponéis esto en Google y os lo pondrá cambiado en el país que viváis yo no lo he mirado ahora mismo pero bueno ya lo miraré en su momento si queréis que reaccionemos al torneo me lo decís y a ver si hay algún vídeo para reaccionar o cualquier cosilla vamos a ver una pequeña introducción que han hecho un vídeo yo pensaba cuando lo he leído que se podía participar todo el mundo vale que iba a poder ser yo que sé te podía montar un equipo y por lo menos apuntarte y pasar como una fase de prueba para ver si te cogían o algo para clasificarte pero no es así los equipos ya están hechos y solo son equipos de youtubers, bueno de youtubers, sí de creadores de contenidos bastante famosos habla inglesa todo claramente de Stardew Valley y vamos a ver los equipos y vamos a ver esta pequeña introducción que tiene no he visto el vídeo no sé por quién están formados los equipos yo de habla inglesa creo que sigo uno o dos canales nada más de Stardew Valley que se dedica 100% a Stardew Valley y vamos a ver voy a bajarle el volumen vale, la copa de Stardew Valley donde los equipos tienen que formar vale, este es el primer equipo vamos a ver por qué está compuesto ostras, voy a bajarle el volumen que me está petando el oído vale, Sandy Candice no sé quiénes son a ver no sé quiénes son ninguno pero serán gente que se dedica solamente a Stardew Valley y se supone que tienen que ser bastante buenos para hacer esto Pierre Cherry estos son los nombres del equipo y ahora estos son los creadores de contenido que están en el equipo vale pues estos son los siguientes no sé, no sé ninguno no conozco a ninguno pero por curiosidad miraré sus canales porque tienen que ser Pam Jams no conozco a ninguno queda un equipo a ver si conocemos a alguno pero ya digo yo solo sigo dos canales y no creo que estén bueno el Sharky Games este este sí que lo he visto un par de veces este canal sí que es bastante bueno y la verdad es que me mola y no sé si tiene 90.000 suscriptores o por ahí no es un canal enorme porque solo se dedica a Stardew Valley y a lo mejor algún juego así más indie por ahí que no es de juego súper famoso entonces este chaval sí que lo conozco pero los demás la verdad es que no tengo ni idea de quiénes son miraré los canales para ver lo que hacen y todo eso ya por curiosidad y bastante guay la verdad ahí pone el horario y el canal de Twitch vale va a ser en este canal de Twitch por si lo queréis seguir pues en este canal de Twitch se hará la retransmisión y la verdad es que estaré pendiente intentaré hacer una reacción o cualquier cosilla y os mostraré a ver quién gana ah también han dicho que no sé por dónde lo he visto en uno de los Twitch he visto que ese dinero iba a ser donado vale era benéfico o sea que el equipo que gane lo va a donar alguna asociación y ya está entonces por eso a lo mejor es un poco más privado pero lo que importa de este tema es que ya celebrándose una copa sin con un premio bastante grande porque un bote de más de 40.000 dólares es bastante dinero pues a ver si en un futuro no muy lejano diesen la oportunidad de poder inscribirse más gente más gente de la comunidad y que hubiese una tabla de clasificación o cualquier cosilla y que se pudiese jugar más más gente ¿vale? pudiese participar más gente al público así que espero que os haya gustado decirme vosotros qué os parece yo creo que a todo el mundo le tiene que parecer muy bien porque la verdad tiene que estar guay creo que van a ser misiones en plan son por equipos de cuatro pues será en una partida cooperativa y empezarán una partida y tendrán pues ciertas misiones del principio de la historia de Star Diwali y la tienen que hacer en X tiempo el que lo haga más rápido pues será el que lo gane y ya está y no sé tengo mucha gana mucha curiosidad por verlo y decirme vosotros qué os parece porque también quiero saber vuestra opinión y que a ver si estas semanitas he estado un poco de vacación y todo eso entonces no he estado subiendo vídeos pero tengo bastante vídeo preparado así que ahora sí que se va a venir bastantes videítos al canal así que estar bastante atento y como siempre sabéis un like un comentario cualquier cosita se agradece ya somos más de 600 muchísimas muchísimas gracias por el apoyo que aunque no esté subiendo apenas vídeo o seguir suscribiendo día tras día seguir llegando gente seguir poniendo comentarios y la verdad es que os lo agradezco muchísimo así que muchas muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao chao